¿Cómo se puede realizar una auditoría a una gestión emanada de una junta de condominios saliente que hizo entrega incompleta? No rindió las cuentas. Ella dice la nueva junta de condominios, pero realmente las cuentas se rinden y es a la comunidad de copropietarios. Justamente, si nosotros en el momento de nombrar una nueva junta de condominios y un nuevo administrador notamos que el informe de gestión rendido no es suficiente, no es satisfactorio. Tenemos dos opciones, ¿verdad? O solicitar el proceso judicial de rendición de copropietarios, que es diferente a la obligación de rendir cuentas que tiene todo administrador o todo miembro de la junta de condominios, o toda junta de condominios cuando tiene funciones de administración. Recordemos que una junta de condominios puede ser el administrador. Cuando el administrador ha renunciado, debería ser un caso excepcional. A veces se convierte en una norma, pero se le permite a la junta de condominios autogestionarse, ser administrador. Y cuando esos informes no son suficientes, cuando esos informes no satisfacen los requerimientos de información o los requerimientos contables o administrativos de los copropietarios, se puede acudir a un proceso de rendición de cuentas por la vía judicial. Y ellos tendrán que ir ante el tribunal y demostrar todos los soportes y los comprobantes que le exija el tribunal para demostrar el periodo durante el cual estuvo a cargo de los asuntos de la comunidad de copropietaria. ¿Puede nombrarse, puede tomarse la decisión de nombrar una auditoría? Sí. Las auditorías, que además son de varios tipos, hay auditorías administrativas, hay auditorías contables, hay auditorías forenses. La primera administrativa es para saber cómo están los procesos administrativos. Las contables es para conocer justamente que las conciliaciones bancarias se hayan hecho adecuadamente, que la relación de ingresos y egresos coincida en forma perfecta, que se tengan todos los soportes de cada uno de los ingresos y los egresos. Y la auditoría forense es para conocer si puede haber la existencia de un hecho ilícito. Si hubo apropiación indebida, si hubo un robo continuado de estafa, cualquiera de esas situaciones. Entonces, el tema con las auditorías es que si la comunidad de copropietarios es llamada a asamblea o a consulta por escrito para convenir y acordar con la mayoría necesaria que debe hacerse una auditoría, los costos de esta auditoría son asumidos por la comunidad de copropietarios. Pero si llega la junta de condominio y dice, bueno, vamos a hacer una auditoría del periodo anterior, ellos no tienen facultad para hacerla y en caso de que ellos miembros lo hagan, tienen que sufragarlos ellos mismos, porque no tienen competencias para ordenar la auditoría. Y eso es muy interesante. Cuando yo, como junta de condominio o la junta de condominio en pleno, tomo una decisión de ese tipo, no lo consulta la comunidad. Y hay una erogación importante porque las auditorías son muy costosas, porque son laboriosas. Ellos estarían obligados a pagar con su dinero porque estamos hablando de abuso de derechos. Y el abuso de derechos no es más que la extralimitación de las funciones que tiene un miembro de la junta de condominio. Entonces hay que estar atenta a esta situación, muy atento a quién ordena o quién aprueba una auditoría para saber quién debe asumir el costo. Sí se puede pedir una auditoría externa, sí se puede solicitar que las cuentas queden claras, bien sea que la administración estuvo a cargo o de una administradora externa o de la misma junta de condominio en funciones de autogestión, pero el tema es que quien aprueba tiene que pagar. Y eso es muy importante. Eso yo les sugiero que haga la consulta a la comunidad, bien por la vía de la carta consulta o a una asamblea de copropietarios, documente bien las razones por las cuales tiene que pedir auditoría, presente algunos indicios, algunas pruebas de qué es lo que está ocurriendo para que pueda ilustrar al resto de la comunidad porque hay que tomar una medida como esta que además de extrema también puede resultar muy enorosa para la comunidad. Pero en algunos casos puede ser ejemplificante porque manejar dinero ajenos es muy delicado y aun cuando la comunidad pueda ser que no nos pida, no nos exija, nosotros tenemos que ser transparentes en el manejo de estos dineros. Esta es la respuesta que le podemos dar a la licenciada Carmen Rondón que nos escribe al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!